El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 12 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4227 de Super Astro Sol. Para hoy viernes 22 de abril nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 0, 2, 5, 5, signo Libra. Vamos a verificar el resultado, 0, 2, 5, 5, signo Libra. 0, 2, 55, signo Libra. Delegado, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte en nuestra página web los resultados.